Les recuerdo que el mes de octubre es la concientización del Ciro Med Down. Hay que ampliar la mirada a la sociedad de Ciro Med Down, que hay que mostrar sus capacidades y no sus discapacidades. Presentamos la nota 7 de izquierda. ¿Vemos? Hola Patricia, hola Natalia. Bienvenidos a esta entrevista de Los Leros Parlantes. Les queremos dar la bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Espero que les guste. Seguro. Bueno, ¿están preparados para la entrevista? Vamos. Vamos. Sabemos que estudiaste sociología. ¿Cómo ves a la sociedad en Argentina? Y la veo mal, supongo que no muy distinto a ustedes. Convivirla ya alcanza. Pero la veo cada vez más desigual y cada vez con una juventud que le cuesta más encontrar trabajo, que le cuesta más poder estudiar. Y la veo mal también en el sentido de cómo se están usando los bienes comunes naturales, los recursos naturales que hay en el país y que se está haciendo una depredación muy grande de todo lo que es nuestra naturaleza y que eso preocupa también por lo que va a quedar. ¿Por qué elegiste ser legislador por las leyes de la gente? Bueno, porque yo no elegí ser legislador. O sea, empecé a militar mucho tiempo antes. Empecé a meterme en la política también, en el trabajo y en el estudio, cuando tenía, no sé, veintis o diecinueve, veinte, por ahí. Y empecé a militar. Y después se dio la oportunidad, bueno, mis compañeros y compañeras también acá de Capital, cuando hubo también elecciones, me propusieron para ser legislador. Y, bueno, obvio que siempre es un orgullo representar y también intentar usar ese lugar para darle fuerza a las ideas que queremos impulsar. Entonces fue un poco así, pero fue mucho tiempo después de empezar a militar. Hola, hola Patricio, hola Natalia. Yo soy Sol y soy nuevo acá en Los Palantes. Queremos, con los queremos saber qué defiende su partido político. ¿Queremos, podríamos, podríamos saber? Este, bueno, es interesante la pregunta, porque la política es un poco defender ciertos intereses, ¿no? Entonces, en general hay una política, o se vive la política alrededor de políticos que defienden intereses de sectores concentrados, empresarios. Yo creo que se legisla, por lo general, para grandes intereses. Y entonces, por lo menos desde mi parte, elegimos hacer política para que las riquezas de las que hablaba Pato hace un rato, de los recursos naturales, de las decisiones que se tomen política, sean pensadas para la mayor parte de la sociedad, que somos nosotros, que somos los estudiantes, las mujeres, los trabajadores. Entonces, si bien es un gran desafío tener una política que vaya en contra de los intereses más concentrados, bueno, es también una gran recompensa cuando avanzamos en las conquistas de, digamos, de poder sacar esos recursos y bienes sociales para las mayorías populares y trabajadoras. Estas preguntas se las hago a todos los políticos, porque es lo que sufro yo diario. ¿Tienen algún proyecto para las personas con discapacidad? Porque en salud estamos flojos. Sí, bueno, hay un proyecto de emergencia en discapacidad que también trajimos. Un poco por, bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros, seguro, pero hay muchas dificultades y muchas trabas que se ponen muchas veces para poder tener una pensión por discapacidad o para que te reconozcan determinadas conquistas, como el transporte. Justo hace un ratito me entrevistó un chico que estudia en el círculo de periodistas deportivos que estaba en silla de ruedas y me decía que ahora le estaban negando la silla de ruedas para hacer básquet. Entonces, todas esas cosas son falta de presupuesto que se va sacando y, bueno, nosotros en este proyecto queremos meter un poco ese debate. Sí, porque yo lo sufro porque mi obra social no me cubre los medicamentos, el hospital, todas esas cosas, ¿viste? Sí, es eso y cada vez va peor porque o te ponen trabas para poder sacar los certificados y entonces tenés que insistir, insistir. Tenés muchas veces que necesitas que tu familia te apoye o que tenga tiempo o que pueda hacerlo y eso es difícil, no todos y todas lo pueden tener. Entonces, bueno, ahí hay todo un problema. Y después está el otro problema que es mucha gente que trabaja por ahí con ustedes, los acompañantes terapéuticos y todo, que están en... Bueno, tengo muchos amigos y amigas también de psicología o de trabajo social, claro, que, no sé, hoy le están pagando muy tarde, digamos. Yo me quedé justo sin psicólogo y ahora lo que están tratando de hacer la obra social es buscarme un psicólogo porque no estoy sin psicólogo por ahora, por el momento. Claro, y pasa y cuesta mucho porque los psicólogos o psicólogas, por ejemplo, te digo, me ha pasado a amigas, digamos, que hablan con obras sociales importantes, digamos, de caras, ¿no?, de las obras sociales baratas, tampoco, todo, y le dicen, bueno, te vamos a pagar y después le quieren pagar menos o le quieren pagar a los tres meses y entonces esa persona también piensa después en tomar ese, por más que sepa que la otra persona lo necesita, necesitan vivir y entonces ahí se generan un montón de problemas. Bueno, todo eso es un poco lo que intentamos en el proyecto poner para el transporte, de lo que son las pensiones, las asignaciones para quienes tienen hijos con discapacidad, que bueno, que además no está separado de lo que estamos viendo porque si cuesta más comprar la comida y todo, también las pensiones se van quedando muy atrás y también lo que cobran los acompañantes terapéuticos, entonces está difícil. Está todo muy difícil. ¿Cómo te manejas en la calle? Porque no en todos lados no hay semáforos con ruido para que las personas ciegas puedan cruzar, pero ¿cómo lo vivís en la Argentina para la discapacidad? Bueno, un gusto Emiliano. Mirá, es una cuestión importante la que me estás preguntando. La verdad, yo estoy aprendiendo a usar el bastón verde, tengo un diagnóstico de hace poquito y es una pérdida progresiva de la visión y la verdad que es muy difícil. Uno empieza a desarrollar otros sentidos como el oído o el olfato, como para saldar un poco, pero es verdad que no es una ciudad que esté preparada para las dificultades, ¿no? Por ejemplo, no solo para el uso del bastón, sino las rampas. Digamos, ahí los espacios urbanos están pensados no a veces para, digamos, de manera inclusiva, sino de manera muy excluyente. Yo creo que las personas con discapacidad generamos un montón de recursos, a veces damos peleas en nuestra vida cotidiana que son importantes, pero bueno, también hay una denuncia de que no están, digamos, de que no solo hay desfinanciamiento sobre los espacios urbanos, no solo no hay, digamos, accesibilidad, sino que opino que no están pensados en función de la inclusión. Más bien, al revés, digamos, no tenés combinación en el transporte público. La verdad que, si bien hay muchísimos recursos que se van desarrollando, las condiciones o las políticas no están pensadas en función de la inclusión. Y esa es la denuncia, me parece, que hay que hacer. ¿Cómo es la inclusión para las personas con discapacidad en la política? Mirá, yo creo que las distintas opciones políticas y las distintas variantes políticas terminan ejecutando los intereses que defienden. En la discapacidad yo veo mucha demagogia, realmente veo que la gente se sacan fotos con nosotros a veces, o tienen discursos de campaña o discursos que son muy coloridos, pero que hasta el final sus políticas no terminan siendo parte de nuestra vida. Incluso tampoco nos permiten a nosotros ser parte de las decisiones políticas. Yo encontré un lugar de militancia en la izquierda, en el frente de izquierda, porque es un espacio donde el proyecto que les presentamos y demás lo armamos entre los compañeros. Nosotros tenemos una red, que es la red en discapacidad también, donde estamos personas con discapacidad, familiares, prestadores precarizados, y una gran compañera que siempre me apoyó mucho es Moni, Mónica Bernagola, que la quiero saludar, mandar un beso. Ella es mamá de Katy, de una persona con discapacidad, que hace muchísimos años viene peleando las políticas para ella, para su familia. Es una persona muy inteligente, Katy, pero con dificultades físicas, y con ella, y junto a ella, y a los compañeros, es donde yo me encuentro para hacer una política, digamos, muchísimo más transversal e inclusiva. Yo tengo un trabajo de bachera. ¿Por qué es tan difícil para las personas con discapacidad conseguir un trabajo? Porque se aprovechan mucho, porque ya es difícil, o sea, para cualquier joven ya es difícil conseguir un trabajo en general, ¿no? Y tienen los trabajos que por ahí muchas veces están peores pagos. Y después hay problemas específicos, como personas con discapacidad, o por ejemplo también las mujeres también tienen muchas veces los trabajos peores pagos. Porque se aprovechan también las empresas, o para pagarte menos, o para decir, bueno, yo no contrato porque por ahí vas a tener un problema, y entonces después no vas a venir, y entonces yo pierdo plata. Entonces, por ahí no se piensa en el trabajo como algo que es un derecho de las personas, y que tiene que servir para poder vivir, y además para poder desarrollarse de alguna manera. Y se piensa solo como en que no son trabajadores, son una cosa que te hace ganar plata o no. Si te hace ganar plata, bien, y si no te hace ganar plata, adiós, salís por la otra puerta. Ahí la puerta. Entonces, claro, aquella puerta. Entonces, bueno, hay, obvio, hay personas con discapacidad, lo sufren mucho más, porque son las más vulnerables en ese sentido. Las empresas no están obligadas a contratar el cupo por discapacidad, entonces eso lo reduce también. Yo creo que eso, faltaría también que la ley agarre a las empresas y les exija que pongan el cupo con discapacidad también, ¿no? ¿No es contar tu trabajo? Bueno, mirá, te cuento. Yo empecé a trabajar muy jovencita, en laburos como, no sé, mesera, cajera. Finalmente llegué a un call center, donde trabajé como más de cuatro años, ahí me hicieron el diagnóstico y la empresa me echó. Si bien era un call center y no tiene nada que ver con mi discapacidad, no buscaron alguna manera de, digamos, de convertir el puesto laboral como para tener la inclusión. Por eso te decía lo del cupo en el sector privado. Yo ahora me pude jubilar porque tengo como 18 años de aporte. Ustedes deben saber, yo pasé por más de tres juntas médicas. Las juntas médicas para otorgar los certificados de discapacidad están cada vez, las reducen más. Entonces, bueno, yo creo que finalmente es un sistema, que es el sistema capitalista, que en realidad está pensado no para, digamos, para el desarrollo de la vida en comunidad y en sociedad, pensando en las diferencias y en la diversidad, sino que piensa en su propio beneficio. Y realmente creo que, como están dadas las condiciones en este sistema capitalista, por más demandas que se puedan hacer, no hay posibilidad para las personas que estamos afuera. Entonces, nada, mi pelea es por otro tipo de sistema, en donde seamos todos parte de pensar las condiciones de vida, de trabajo. Por ejemplo, de salud, que vos decías, nosotros tenemos en el proyecto que le presentamos la propuesta de la centralización del sistema de salud para que los pacientes, los profesionales, las personas alrededor del sistema de salud podamos decidir sobre las habilitaciones y rehabilitaciones que necesitamos, así también como la educación y como el transporte. Sobre todo, en el proyecto me parece que está bueno la implementación de comités, ¿no?, de pacientes, de personas y demás, que pensemos los recursos en función de, digamos, de nuestras necesidades y no de la, digamos, de la apropiación de un pequeño sector que siempre se enriqueció y que los distintos gobiernos siguen apoyando, ¿no? Entonces nosotros sí, realmente tenemos una política muy distinta. El capitalismo estamos afuera, ¿no? Es un sistema que nos excluye. Y los estados lo que hacen son emparchar con mínimas cosas, por esto del cupo laboral, el certificado de discapacidad, todos los recursos. Tapar. Tapar, 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 tapar. Como que hasta el final, no es que nosotros tenemos una vía de inclusión y de desarrollo en sociedad. Sí, nos excluyen de todos lados, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que hasta que no demos vuelta realmente las condiciones de vida, de las políticas, de... A mí me pasa, perdón, a mí me pasa mucho. Con que yo tenga el CUD, le digo, perdón, ¿me puedo sentar acá adelante? No, no, vos te cercudan, andá atrás. Sí. ¿Es muy difícil el público de Argentina, nos contar? Depende de... para quién, ¿no? O sea, hay algunos que hacen muchos... buenos negocios, asentando en la política y... y depende de nosotros, bueno, incluso si... cuando nos toca, quienes nos toca ser legisladores o diputados, nosotros seguimos cobrando un sueldo equivalente al de una maestra y el resto lo... Claro, para vivir o lo que están cobrando, sí, no es mucho. Y el resto lo donamos a causas populares, puede ser a trabajadores que están en lucha... ¿Se puede decir que el 5% cobran? Mirá, hoy un diputado, me decía Nico el otro día, está cobrando un millón doscientos mil pesos, más o menos. ¡Un montón! Y ellos están cobrando doscientos mil, más o menos. o sea, no es el 5%, pero... pero es una parte, digamos. Y eso, bueno, hay... pero esos incluso no son los grandes negocios de la política, hay muchos negocios mucho más grandes. Lo entiendo. a veces lo que es difícil es llegar a con muchas ideas a más gente cuando vos no estás diciendo lo que les conviene a los grandes medios o a los que te dan más publicidad. Pero bueno, pero es lo que elegimos también. No es difícil ser trabajador o trabajadora en Argentina en general, no solo ser político. Uno elige lo que puede. Uno elige y dentro de lo que puede lo que quiere, sí. ¿Qué piensan ustedes de la ley de alquileres? ¿Ustedes tienen en su partido tienen algún proyecto? Sí, hay una discusión con la ley de alquileres que ahora la quieren como tirar para atrás y la ley de alquileres tiene cosas buenas y tiene cosas que podrían ser mejores, ¿no? pero la quieren tirar para atrás no por las cosas buenas que tiene sino porque a los que tienen muchas propiedades no les conviene. Por ejemplo, que hoy vos puedas alquilar con un contrato de tres años. A quienes alquilan les es mucho más fácil que mudarse cada dos años porque mudarse es mucha plata, es tiempo, es mucha... a buscar departamento y también no sé si les pasó pero la cabeza se te alborota mucho, digamos y entonces, bueno, que vos puedas tener tres años de contrato es algo a mí me parece mínimo y nosotros defendemos eso, o sea, nos parece que tendría que haber más cosas al favor de los inquilinos y que es la clave porque somos la mayoría hoy ya cuatro de cada diez personas hoy alquilan en la ciudad. cada vez menos personas pueden tener una vivienda y entonces, bueno, es un problema grande. Muchas gracias por haber asentado esta entrevista y la pasamos genial. Espero que les vaya lo mejor posible. Estamos felices de haber tenido esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bienvenidos a estar con nosotros aquí y sus conocernos. Bueno, yo también quiero agradecerles a ustedes que gracias gracias a ustedes nos hicieron abrir nuestros corazones y la verdad que no tengo palabra en agradecimiento. Hoy tengo un regalo para ustedes. Este es un regalo para ustedes dos. Es el lema de los parlantes que es ¿qué es el Yo Puedo para vos? El Yo Puedo para mí es pensar que junto a mis compañeros y a todas las personas que tenemos alrededor podemos realmente hacer que las condiciones sean muy distintas y que realmente este nada podamos cambiar las situaciones estas que venimos denunciando así que bueno creo que juntos vamos a poder. ¿Cómo te sentís Patricio? ¿Cómo me siento ahora? Es contento la pasamos linda o no? El lema ¿Hacemos el lema del oro todos juntos? ¿Cómo hacemos? Así. 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 Con mi palabra no es miedo o miedo volando y alza y dando el juego siempre adelante todo va a ser y bueno gente nos vemos el próximo jueves aquí a las nueve de la noche por Junta TV y recuerden si nosotros podemos ustedes también ¡PODEM!